Si eres el problemón que se le viene al ex marido de Britney Spears, padre de sus dos hijos, no es nada bueno ni fácil. Y les voy a comentar qué fue lo que ocurrió. En días pasados hice un vídeo donde hablaba justamente de que el padre de los hijos de Britney Spears y su ex marido había comentado en una entrevista a las intimidades de Britney Spears diciendo que sus hijos al momento dijeron que no quieren verla por todas las publicaciones que ella hace en su Instagram y que ellos se sienten mal con esa situación. Tampoco fueron a su boda y una serie de cosas. Ella comentó en el Instagram y dijo que qué mal que él comentara sus cosas íntimas, sus cosas privadas, que sus hijos deben aprender, etc. No dijo nada del otro mundo. Pues al otro día literalmente él aprovechó esa supuesta fama que en este momento tuvo porque no tiene ninguna y comenzó a publicar señores. Vídeos ocultos sin el consentimiento de Britney Spears, donde sus hijos, que ahora tienen 15 y 17 más o menos, hicieron cuando ellos tenían 12, 13 años por ahí. O sea, estamos hablando de hace dos a tres años de vigencia donde ella les estaba corrigiendo. Uno de los vídeos, y cito, dice lo siguiente. Si te digo que te pongas la crema en la cara porque tienes la cara áspera, lo haces y punto. No me digas, ok, estoy bien, no importa. No, usted tiene que respetar. Dentro de los vídeos también es una madre común y corriente corrigiendo a sus hijos. Pero como estamos en el mundo de que ya no se puede decir nada porque somos tan de cristal que nos rompemos, pues ella siguió corrigiendo sus hijos en otra ocasión cuando vive en el auto, que era también, estaba monitoreada en todo momento por una persona porque en ese momento ella tenía el conservationship, que es la restricción que le habían puesto sus padres. Además de que había perdido toda la custodia de sus hijos y fue esto promovido por sus padres. Creo que son los que más daño le han hecho en el mundo, pues ella tenía unas visitas guiadas. Ella simplemente le estaba diciendo a su hijo que se tenía que poner una crema. Lo típico que todo padre le dice a sus hijos. Esta es mi casa porque cuando estás pequeñito simplemente quieres hacer las cosas a tu modo. Y cuando eres adolescente, peor todavía. Cuando eres teenager, cuando eres prepuber, lo que sea, eres peor porque estás descubriendo tu vida. A veces, no todos los niños, pero algunos que son un poco rebeldes. Y simplemente ella estaba corriendo a su hijo. Ellos le presentaron este video a su papi y él lo tenía como pruebas para sacarlo dos años o tres después. Le puso un post diciendo, he sido una buena mamá, he sido buena y una mamá segura. Es decir, que nunca ha tenido problemas. O sea, que aparte de todos los problemas que ella ha tenido con sus hijos, nunca lo ha tenido. Y dijo, ya me cansé de esto. Es el final poniendo una foto del ajedrez. Ya saben ustedes que la dama se mueve como quiera y le puso jaque mate. Horas después, el abogado de Britney Spears se expresó diciéndole a Federline, a Kevin Federline, que es el ex marido, que se pasó y que va a tener consecuencias legales. O sea, hay una consecuencia legal y le cabe consecuencias legales porque muchos estados y muchas partes del mundo, creo que en todos los lugares, está prohibido grabar a una persona sin su consentimiento. Y además de todo, adivinen que Kevin ha borrado los videos, pero ya está por todos los lados. ¿Qué opinan de esta noticia, señores? Qué lamentable la vida de Britney Spears. Britney Spears no puede ni respirar porque la gente siempre es muy dura con ella. Empezando desde sus padres, tiene, me imagino, que heridas bastante fuertes. Yo soy Adrián Hernández y esto es Tal Como Es.